El pastor que anunciaba al lobo. Autor es Sopo. Un joven pastor que estaba al cuidado de un rebaño de ovejas, quiso un día hacerle una broma a sus vecinos y gritó, ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que viene el lobo! ¡El lobo! Pero cuando los habitantes de las cabañas cercanas llegaron a él, el joven pastor se echó a reír diciendo, ¡Qué tontos! ¡Era una broma! Unos días después volvió a hacer lo mismo. ¡El lobo! ¡Gritó con voz de terror! ¡Que viene el lobo! Los vecinos llegaron corriendo con palos y perros, pero el joven se burló nuevamente de ellos. Cuando una semana más tarde volvió a repetir sus gritos de auxilio, nadie le hizo caso y nadie acudió. El lobo, dándose cuenta de que ya no había peligro alguno, atacó a las ovejas, las hirió e hizo lo que quiso con ellas. Al mentiroso termina por no creérsele, aunque diga la verdad. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Que pase por un zapatito roto y mañana Chile Podcast te cuenta otro.